Enhorabuena Gorka y Tony, penúltimo y último, sobre todo a Gorka le han sobrado unos minuticos, pero Tony entró en 32 horas 59 minutos sobre un plazo de 33 tope en 100 kilómetros. ¿Cómo te sientes Tony? Pues muy orgulloso, porque no pensaba de llegar, he apretado todo lo que he podido en la bajada, me he caído algunas veces, pero muy contento. Arriba digo, tengo una hora, me he hecho los cálculos, si pago a esta velocidad, digo, tengo que entrar. Y aquí la última curva era el 58, digo, conseguido. Ya ni miraba ni venían coches, ni nada. Muy bien. Gorka, ¿cómo ha sido? Llegar desde Zaragoza aquí, venga arriba abajo de Canfrán, ¿ya conocías toda esta zona? ¿O era primera vez por aquí? No, era la primera vez, lo que pasa es que como estudié en el proyecto, en el reto este de la Challenge de Huesca, pues claro, esta era la quinta prueba y había que pasar por ella. Y la verdad es que yo creo que es la más dura de todas, porque el desnivel tiene muchísimo desnivel. Un Everest, 8.848 para arriba, 8.848 para abajo. Todas las rampas eran, vamos, súper hiperpronunciadas, tanto subiendo como bajando y vamos, bestial, bestial, bestial. Bueno, ya lo ves, el tiempo, joder, pues 32 horas, 50 y tantos, o 40 en mi caso, da igual, una pasada. Entonces, claro, cómodo. Lo que ha pasado es que hemos sido un poco confiados en la primera parte, pensando que la segunda parte, digamos, los segundos 50 kilómetros serían más llevaderos y ha sido al revés, ha sido más duros. Entonces, ahí hemos tenido que empezar a apretar más, nos ha costado más energía y ya en los últimos 18 kilómetros, ahí nos han dicho, si no apretáis, no llegáis. Y eso, teníamos unas 6 horas teníamos de tiempo. 6 horas para 18 kilómetros. Sí. Y ya os avisaban que ibais al límite por lo difícil del terreno, ¿no? Los desniveles de Tuca Blanca, del Aspe... Porque teníamos que coronar el Aspe, luego bajar hasta abajo, hasta las faldas, hasta las faldas y luego subir el... El Collado Estibiella. Eso es. Que también el Collado que además tiene 3 partes y claro, son 350 metros, pero haces una parte, ah, ya se acaba, ah, no, que sigue por aquí, ya se acaba, ah, no, que sigue para aquí arriba. Y luego lo he dicho, luego tienes 7 kilómetros de bajada, digamos, 1 kilómetro ya neas por encima, hasta que empiezas ya bajando, ahí las zetas todo el rato. La bajada es muy buena, lo que pasa es que se hace largo al final. Sí, se hace muy... Bueno, ¿cómo ha sido lo con los escobas, el trato con los escobas? ¿Habéis sufrido, os han ayudado? Ah, no, el escoba era una chica y nos ha encontrado en... ¿Dónde los militanes? En Candanchú. En Candanchú, ese, en Candanchú. Y muy bien, ha salido con nosotros, como éramos ya los últimos, ha salido con nosotros, pues muy bien, empezó a charrar un poco. Y ya en el, en el, en un control... Yo me he ido antes, yo no, la verdad es que el rato que he estado con ella, la verdad es que es una chica muy baja. En un control nos han dicho que íbamos un poco justos, que si no apretamos no llegamos en el tiempo. Entonces, Jorge, ha dicho, yo quiero entrar, ya ha empezado a... Sí, yo en Laspe me he puesto a trepar, me he metido los palos en el cinturón y me he puesto a trepar las rocas y... Y va, que sea lo que Dios quiera, yo quiero entrar, ¿no? Me quiero quedar aquí por unos minutos fuera. Y yo me lo he tomado un poco primero con calma, pero luego he visto que dice... Claro, me gusta contigo, de hecho... Sí, bajando en Laspe. Bajando en Laspe y te he dicho, entras, entras. Diego, me dice, que si apretas, llegarás. Me lo he pensado y entonces cuando he apretado... Y mira, un minuto, un minuto. Oye, pues esto va a ser pura rasmia, ¿eh? Sí, sí. Pura rasmia lo que hemos tenido. Oye, vosotros que acabáis de completarlo, un sueño hecho realidad, ¿qué le diríais a un popular... ...que esté viendo este vídeo y que se esté planteando si se lanza la aventura de estos 100 kilómetros el año que viene o no? ¿Dan mucho miedo? ¿Se puede hacer con cabeza? ¿Qué le diríais? Dan mucho miedo. Dan mucho miedo. Me refiero, a ver, si tiene que estar preparado y entrenar. No es una carrera, a lo mejor no es... Si vas a hacer la primera ultra, por ejemplo, o la segunda, no, 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 ni de lejos. No, no, no. O sea, tienes que saber de montaña y conocerte. Sí, sí, sí. Experiencia de haber vivido en muchas, de haberte visto en muchas situaciones de decir... Y el entreno, una clave, el entreno para estas carreras es ir mucho al monte y andar, andar, horas, 6, 7, 8 horas, andar. Y andar, hacer desnivel, andando, eso, porque no vas a correr mucho aquí. Pero andar te ayuda a mantener el ritmo de subida. Bueno, y si lo preparas bien y logras cruzar meta como vosotros, ¿creéis que esta carrera te deja un recuerdo especial, diferente a otras? Ah, pues... Sí, a mí el recuerdo que me deja ahora es que ya la he hecho y la tengo ya muy grabada, no sé si volveré. A mí seguro, no por nada, a ver si no, o sea, no sé, repetirla, hombre, pues a lo mejor dentro de unos años. Muy especial ya es, ¿eh? Pero es muy especial, entonces, claro, jo. Yo nunca he entrado en el último y, mira, como he recibido como el primero. Bueno, entonces es algo bonito. Muy bien, enhorabuena señores, gran carrera. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Un saludo.